Las canciones Las canciones se las llevó el viento, el viento también se llevó tu querer Cuando tú me pedías las estrellas, se me hacían más bellas la luna y el sol Hoy me alumbra más que las estrellas, el sol y la luna, la luz de un farol Vas a apagar Las infamias que hiciste conmigo Piensa de Dios Piensa de Dios Lo que te va a mandar por castigo Pagarás en tus noches oscuras, cuando todos sepan como me pagaste Para entonces no habrá quien te cante, ni te hable de estrellas, de luna o de sol Para entonces quisiera mirar, viviendo de al cielo, la luz de un farol Vas a apagar Las infamias que hiciste conmigo Piensa de Dios Piensa de Dios Lo que te va a mandar por castigo Pagarás en tus noches oscuras, cuando todos sepan como me pagaste Para entonces no habrá quien te cante, ni te hable de estrellas, de luna o de sol Para entonces quisiera mirar, viviendo de al cielo, la luz de un farol Música 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 Música